¿Has tenido dificultades para ingresar desde el celular a Classroom? ¿De pronto te ha salido alguno de estos mensajes? Hoy veremos cómo solucionarlo. Primero, debes entrar a Gmail en tu celular. Luego, en la parte superior izquierda, en el ícono de las tres barras, damos clic para posteriormente ir a Ajustes. Luego damos clic en Añadir cuenta. Luego clic en Google. Y posteriormente, escribimos nuestra cuenta de correo institucional. También nuestra contraseña. Nos da la bienvenida. Aceptamos. Y listo. Tenemos nuestra cuenta añadida a nuestro celular. Ahora ya podremos usar Classroom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!